Se celebra en los primeros días de septiembre una semana, la octava semana deportiva relacionada con la salud a nivel europeo y Padul por primera vez forma parte, ya podéis entrar en internet en la página correspondiente de la European Web of Sports que José lo dirá en inglés mejor que yo, que es la semana europea del deporte relacionada con la salud. Hay una página web donde están colocados todos los eventos a nivel europeo y Padul va a estar dentro de esta página, ya está dentro de esta página para la celebración de la octava semana del deporte o la semana deportiva de Padul que se va a desarrollar entre los días 4 de septiembre y 13 de septiembre en donde hay un recorrido, un abanico de actividades impresionantes en el tema que los podéis ver en este edístico porque vamos a tener actividades para todos los gustos, para todos los colores, para todas las edades, con más intensidad, con menos intensidad deportes individuales, deportes colectivos, va a ver un poco de todo. José que ha sido el encargado junto con el equipo técnico de deportes de ir planificando, desarrollando, programando esta semana, parece que la presentación dura un minuto pero esto lleva ya unos meses de trabajo impresionante para que todos los paduleños y paduleñas tengan la opción de participar en alguna de las actividades que más les guste y entre las que resaltan por la inauguración de las tres rutas de senderismo la laguna, lo que hemos venido conociendo como vega chica, vega mediana y vega grande pues ya se reconvierte en la ruta del mamut, la ruta del rinoceronte lanudo y la ruta del tigre diente de sable que está en función de la distancia que tiene cada una de las rutas ese va a ser un evento importantísimo de cara al turismo deportivo y el otro evento importantísimo que ya lo decíamos es el día 13 de septiembre la celebración de la Mamut Bike Festival, referencia también a nivel andaluz en el mundo del BMX y yo le voy a dar la palabra a José, el técnico de deporte, el mejor técnico de deporte del mundo entero como no podía ser de otra manera, para que no haga un repaso de todas las actividades de todos los programas que con tanto cariño han preparado para que no haya ni un pauleño y pauleña que se pierdan algunas de estas actividades porque merece la pena y sobre todo porque estamos dentro de las actividades programadas a nivel europeo eso es bastante importante no sin antes darle las gracias por el magnífico trabajo que vienen desarrollando hemos elevado el porcentaje de práctica deportiva en Padul desde el 30% de la población que venía haciendo práctica de forma sistemática hasta yo me atrevería a decir un 55, un 57% así a ojo, si hiciéramos algún cuestionario quizás subiría un poco más y eso es gracias al magnífico trabajo, al enorme trabajo que este equipo de deporte está haciendo a lo largo de estos años en el que la profesionalidad, el ser continuos, constantes y el hacer actividades de demanda de la gente pues ha hecho que como digo la práctica deportiva se haya aumentado de forma significativa es un buen positivo porque hay varios estudios ya a nivel internacional que vienen a decir que la inversión con un euro en práctica deportiva significa ahorrarse 10 euros en medicación, en medicamento si eso lo tuviéramos claro todos estaríamos haciendo mucha más práctica y tomando menos medicación pues para la tensión alta, para las depresiones para un montón de cosas que tomamos un montón de pastillas todo eso lo podríamos dejar si hiciéramos una práctica deportiva regular eso es lo que ellos han conseguido y con este resumen le voy a pasar la palabra a José pues para que no haga un repaso de las actividades parándose en aquellas que son más significativas porque haya que inscribirse con antelación que es importante, que no se quede nadie luego fuera Pues muchas gracias Manolo vamos a presentar la octava edición ya de la semana deportiva de Padul es uno de los eventos ya clásicos que tenemos en nuestro calendario deportivo y este año tiene ese plus que comentabas que es que también a nivel europeo del 7 al 13 de septiembre se organiza la primera semana europea del deporte y nosotros con nuestra programación hemos tratado de integrarnos dentro de este proyecto europeo Padul será uno de los municipios que se pueden consultar en la web de la European Week of Sports dentro de las actividades oficiales para toda esta semana aquí sí que quiero en primer lugar agradecer pues al resto de compañeros que están día a día conmigo en deportes organizando las actividades y también agradecer como no a todos los clubes las entidades colaboradoras que hacen posible que esta octava edición de la semana deportiva de Padul salga adelante son prácticamente todos los clubes de Padul los que se han volcado en darnos pues su apoyo y ofrecernos alguna actividad con la que complementar esta semana aquí sí que quiero remarcar dentro de los folletos que se pueden consultar a través de la página web del ayuntamiento o se pueden conseguir aquí en la oficina de deportes están detalladas todas las actividades sí que hay algunas de ellas que hay que inscribirse previamente no porque tengan en sí un coste económico sino porque o bien son plazas limitadas o es a una hora muy determinada y entonces sí que está indicado en los folletos todas aquellas actividades que requieren inscripción previa para que unos días antes pues el usuario o la usuaria comunique su intención de participar en esa actividad empezando ya en sí con la semana deportiva hay que decir que este año no es una semana como tal nos hemos alargado un poquito más son diez días de actividad en la que queremos poner en valor los beneficios de la práctica deportiva de la práctica de actividad física y para ello estos diez días los hemos complementado con cuarenta y una actividades de lo más variopinto vamos desde actividades de senderismo como comentabas con la inauguración de las rutas del mamut del referente lanudo y el diente de sable hasta las semifinales de los torneos de verano que hemos tenido con los niños y niñas de futbol sala y de balonmano aquí sí que querría remarcar muy rápidamente algunas actividades que creo que son en las que no se puede faltar hay que estar prácticamente en todas pero hay algunas que no podemos dejar pasar la oportunidad el viernes día 4 vamos a tener una jornada de divulgación de marcha nórdica que va a estar impartida por técnicos de la Federación Andaluza de Montaña y creo que es una oportunidad única para adentrarse en este deporte que está cada día más en auge conocerlo ver la técnica del bastoneo y poder practicarlo por nuestro entorno que es privilegiado para esto tenemos también el día de senderismo que ya hemos comentado donde se inaugurarán estas tres rutas de los animales prehistóricos eso será el día 6 de septiembre y también hay una actividad muy llamativa en la que se pide por favor reservar la plaza que es la iniciación a la monta esta actividad se hace en colaboración con la con la asociación de terapias secuestres de aquí de nuestro municipio y en ella los dos días el lunes y el jueves se va a poder dar una toma de contacto de esta actividad durante 30 minutos las plazas son muy limitadas por favor hay que reservar vamos a tener todas las actividades de semifinales de los torneos de fútbol sala infantil cadete y juvenil y también las semifinales de los torneos de balonmano tendremos un torneo femenino un día masculino otro día de pádel para el cual también se requiere inscribirse previamente será en la pista de pádel del polideportivo y vamos a tener una actividad novedosa que es un taller de unihockey el unihockey es una actividad que se está implementando mucho en los colegios como actividad extraescolar y como actividad complementaria es muy similar para entendernos al hockey sobre patines lo único que en esta ocasión lo hacemos sin patines va a ser una buena oportunidad para adentrarnos en este deporte y será en las pistas del polideportivo donde podamos practicarla además del unihockey vamos a tener en fútbol senior el segundo trofeo mamut en el que nuestro equipo local el atletismo padul senior se va a enfrentar al puerto de motril y va a ser ya digamos el pistoletazo de salida para luego comenzar la temporada de fútbol que la harán el día 13 de septiembre tendremos también talleres de gimnasia rítmica vamos a tener algunas actividades en las que colabora se vuelca con nosotros el dojo padul como va a ser clases de step de king boxing de cardio box y vamos a tener también una fiesta del balonmano benjamín va a ser el punto de inicio de la temporada en balonmano para esta temporada ahí queremos pues que todos los niños y niñas que estén interesados en practicar este deporte se pasen por el pabellón ahí tienen puesto el día que es el jueves día 10 y practiquen este deporte y de cara a ver lo que nos va a ofertar luego la la temporada vamos a tener dentro de estas actividades la actividad estrella que tal y como se hizo ya el año pasado en esta ocasión para mí va a ser la gala del deporte se celebrará el viernes día 11 de septiembre en el centro cultural Federico García Lorca y allí pues se hará entrega de los premios a los deportistas masculinos femeninas más destacados de la temporada y algunos que tienen una reconocida trayectoria deportiva y de cara ya a los últimos días de la semana deportiva tenemos que destacar el evento de la mamut esa prueba ciclista de bicicleta de montaña en la que hay una prueba un poquito más dura de 80 kilómetros hay otra prueba de 40 y este año los organizadores de la mamut han decidido el día de antes de la prueba el día 12 de septiembre hacer un rally infantil en el que por la mañana el sábado por la mañana todos los niños y niñas que lo deseen tendrán que inscribirse previamente y podrán disfrutar de las mismas aventuras que hacen los mayores en la mamut pero en un recinto acotado bien vigilado pero no por ello menos interesante a esto le pondrá el broche de oro el cerrar la semana deportiva que será el domingo día 13 de septiembre a las 6 de la tarde en el que vamos a hacer un flash move ya se hizo uno en verano con Marianela que salió realmente realmente espectacular y ahora pues queremos también hacer una cosita similar este flash move sí que está encuadrado dentro de las actividades que se hacen a nivel europeo y en muchos puntos de Europa a esta misma hora se va a hacer un flash move simultáneo entonces queremos remarcar esto creemos que puede ser interesante todas las actividades se pueden ver como he dicho al inicio a través de los dísticos que ya tenemos disponibles en la oficina de deportes también se cuelgan en la página web del ayuntamiento y esperemos que todos los paduleños y todas las paduleñas se echen a la calle durante estos 10 días de actividad de la semana deportiva para probar diferentes deportes diferentes actividades con un único fin que es el moverse el hacer ejercicio y que tenga una repercusión en una mejora de nuestra calidad de vida con esto yo creo que no queda creo que queda claro ¿no? bueno pues si hay alguna pregunta si no una vez más daros las gracias a los medios de comunicación tanto a Radio Padul como a Paravisa por ser mensajeros difundidos no menos no n no